Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Cervantes. Muchísimas gracias por su presencia aquí, por desafiar este tiempo desapacible que debería ser primaveral, pero que no termina de llegar. Yo como nuevo no, lo estoy esperando pero no llega. Así que muchísimas gracias, valoramos especialmente que estén con nosotros acompañándonos en este evento, acompañando muchas que ahora son habituales del Festival de Cultura Siberianamericana, uno de los programas más importantes del Instituto Cervantes aquí en Estocolmo. Quiero agradecer muy en particular a la Embajada de Uruguay aquí en Suecia, a todo su equipo, con el embajador Wins a la cabeza. Muchísimas gracias, embajador, por toda su generosidad, por todo el esfuerzo que realizan colaborar con este programa. Hablar de una voz universal como Ida Vitale, una poeta, ensayista, traductora, crítica, ayudado, etcétera, de facetas intelectuales, pues siempre es pertinente, yo creo, en un festival más de cultura hispanoamericana. Pero todavía lo es más, porque Ida Vitale fue elegida el año pasado, recibió hace apenas un mes la mayor distinción de las letras en español, que es el premio Cervantes, que es el Ministerio de Cultura Español que se dedicó al rey de España, Felipe VI, con lo cual, si se justifica hablar y recordar y encarecer la figura, la voz de una literata como Ida Vitale, pues si además de ello acaba de recibir un premio como ese, pues todavía se justifica más, ¿no? En ese sentido, yo no me voy a prolongar mucho más hablando de la figura, porque para eso está nuestra especialista, María José Gruña, que ha venido a la Universidad de Salamanca, a la que quiero agradecer especialmente también que se haya prestado a colaborar en este evento. Estaba pensando, estaba pensando, no la veía, y digo, ¿ah, qué tengo que hacer yo la intervención? Me he venido y muchísimas gracias. Y nada, y eso. Y bueno, como siempre hago también, recordar que el festival continúa, que mañana tenemos el Día de Salvador, tenemos una película documental muy interesante, de verdad, muy interesante. Quedan muchos países todavía por aquí, Perú, Argentina, les invito, pero hoy vamos a celebrar, vamos a compartir juntos esta figura que ha dado Uruguay y la Vitale para el mundo, esta voz universal, y para ello, sin más, quiero ceder la palabra al embajador Wins. Por favor, embajador. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias a todos por su presencia hoy. La verdad que es un gusto estar aquí en el Instituto Cervantes y mi reconocimiento especial a todo el equipo del Instituto y a través de su director, su nuevo director y muy activo director, Alberto, que la verdad que ha hecho en estos meses un trabajo muy bueno de acercar nuestras culturas y facilitar nuestro espacio para presentaciones. Esta luz es muy poco, ¿no? Mis colaboradores de la embajada siempre me ocuparon las palabras, yo siempre me salgo del libreto, porque a mí me gusta conversar, pero ustedes no me vinieron a escuchar a mí, vinieron a escuchar a María José de Cruña, profesora de la Universidad de Salamanca, a quien le quiero agradecer por haber aceptado la invitación de nuestra embajada para participar en este festival de culturas iberoamericanas con esta presentación de Uruguay. Y bueno, como ustedes saben, el 23 de abril pasado, Ida Vitale recibió, como decía Alberto, el principal galardón de la literatura en idioma castellano, el premio Cervantes. La verdad que a sus 95 años, con una asombrosa vitalidad, como dice su apellido, dio un discurso creo que muy emotivo y muy emocionante y pasó unos mensajes siempre muy valientes. María José después creo que va a profundizar en su obra y en su trabajo y el coraje de esta mujer tan interesante, que es reflejo también de un grupo de artistas mujeres uruguayas como otras poetas, como Demir Agustini, como Juana de Barburú, como Idea Vilariño, que son una cantidad de poetas y escritoras uruguayas que nos hacen sentir muy orgullosos, que jugaron un rol muy importante y juegan un rol muy importante en promover la equidad de género, y la igualdad y la defensa de los derechos humanos. En un mundo además muy complejo, como es el que vivimos hoy día, creo que la obra de estas escritoras y de estas poetas tiene una contribución muy especial. Así que creo que como uruguayos, los que somos uruguayos aquí presentes, nos podemos dejar de sentirnos muy orgullosos por este reconocimiento a las artes literarias de nuestro país, y hace a una mujer que encontró en la poesía un espacio para transmitir sus emociones, sus sentimientos y sus reivindicaciones. Y creo que también es bueno recordar la solidaridad que existió en nuestra región en algunos tiempos difíciles, donde la literatura y la libertad de expresión no eran censuradas, ya que Vida Vitale, como ustedes saben, fue inciliada en México, un país que le abrió las puertas a tantas patriotas, que le permitió seguir vinculada a sus preocupaciones, que son las letras, por supuesto. Así que sin pretender estenderme demasiado, les dejo con quien creo que es una de sus mayores expertas en su obra, a quien agradezco nuevamente por haber aceptado nuestra invitación de venir a Estocolmo a compartir su trabajo de investigación sobre la obra de Vida Vitale. Pero antes, queremos también compartir un pequeño mensaje, un video que tenemos de Vida Vitale en Vida Vitale, para luego continuar con la presentación. Muchas gracias. Bueno, ahora es que estoy de nuevo en Uruguay, ahora sí, definitivamente. Bueno, es lógico que me acuerde de todos los uruguayos que he encontrado por el mundo, bueno, que son muchos menos, obviamente, que los que están todavía en lugares donde yo no he llegado. Bueno, me gustaría mandarles un saludo, un recuerdo muy especial, porque supongo que ellos, en donde están, hacen lo que decía yo cuando estaba afuera, que es tener la nostalgia del país y de confiar que, de que algún día, bueno, el país, ellos nos vamos a encontrar de nuevo, que ellos van a poder volver, o que simplemente el Uruguay sigue llegando a ellos de una manera u otra, ¿no?, en tantos lados. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Bueno, gracias a todos. Antes de nada, quisiera agradecer al embajador Santiago Wins en Suecia, embajador del Uruguay, la oportunidad extraordinaria que me ofrece de estar hoy aquí compartiendo con ustedes una mirada hacia la poesía de esta gran creadora e intelectual que es Ida Vitale. También agradezco a Alberto Mascón la posibilidad y la acogida en el Instituto Cervantes de Estocolmo. Imaginen la Ciudad de México a mediados de la década de los 70 Imaginen un Volkswagen lila lleno de golpes mal aparcado sobre la acera Imaginen a una joven resuelta que sale del coche cargada de libros Si ya han imaginado todo esto, seguramente es indudable que sentirán una simpatía inmediata Por esta letra herida, despistada y genial que es Ida Vitale Esta, como a ella le gusta definirse, estudiosa molécula libre Así se define a sí misma en ocasiones Estudiosa molécula libre Antes de adentrarme en la poesía, en la creación, que no solo es poética, es también ensayística También traduce, escribe prosa poética, aforismos Y antes de trazar una semblanza biográfica y de la trayectoria vital Para aquellos que no la conozcan tanto, de Ida Vitale Me gustaría destacar tres rasgos que considero inconfundibles y distintivos de su personalidad literaria Son tres rasgos que además permean todo su imaginario creativo y poético Y no son muestra únicamente de un temperamento, de un espíritu o de una sensibilidad El primero de ellos es la curiosidad Ida Vitale es profundamente curiosa esta virtud de los griegos Que más tarde se perdería y sería en parte penalizada por la religión católica A la manera de un monteña, Ida Vitale también es una humanista Y de la misma forma que él recorre la atormentada Europa del siglo XVI En busca de nuevos interrogantes, de preguntas sobre el presente, el pasado, el futuro Ida Vitale también es una mujer profundamente inquisitiva Que se interroga por el mundo y que tiene una mirada cabal hacia la realidad No únicamente hacia el lenguaje, como vamos a ver, uno de los temas principales que vertebra su obra Sino hacia el mundo, hacia la realidad Y por eso constata los peligros, por ejemplo, de un futuro, dice ella, atrozmente tecnológico De una naturaleza que grita como no lo hace el hombre Es decir, tiene una mirada reflexiva, a veces escéptica, en ocasiones algo desalentada o pesimista Pero muy inteligente, sobre todo lo que pasa en el mundo Sobre cultura, educación, ciencia, religión No puede ser menos porque su poesía también es profundamente interrogativa, inquisitiva, oxymorónica Es una poesía luminosa, resplandeciente, muy intelectual y que se hace constantemente preguntas Ida Vitale dice que nació en una época en la que existían las cuatro estaciones Y por eso tiene que estar atenta al cambio permanente que es la vida Está imantada por lo inestable Tengo aquí tres citas de Ida Vitale acerca de la importancia de esa curiosidad De esa mirada asombrada, atónita, de una mirada pura, casi de niña, hacia el mundo La primera dice Un niño extrae a la larga más y mejores modos de diversión de una lupa que de un triciclo De su atención detenida, de su naciente curiosidad, nacen muchas cosas Para empezar, su propia intimidad Yo diría que en ella renace la civilización Aquí observamos esa mente inquieta Y también, por supuesto, como decía, humanista Que domina la tradición cultural Pero que sabe que hay que estar siempre despierta a lo nuevo La segunda cita dice El mundo puede ser todo nuestro si somos curiosos La tercera Voy hacia mi límite sin modificar el hábito infantil del asombro ante el mundo Que acompaña incluso a los humanos desatendidos de inútiles minucias Su riqueza, su prodigio Posibilita una extensión del alma que hoy pocas cosas ofrecen Hay aquí varias palabras, varios vocablos Que forman parte de la semántica de su escritura Asombro, prodigio, misterio, milagro Todo esto está muy presente en este imaginario Y lo he podido descubrir a lo largo de estos años de conversación Es una gran conversadora Es una conversadora infinita y de vital Y a raíz de la realización de la antología Del premio Reina Sofía de poesía iberoamericana Que estuvo en 2015 y que otorga la Universidad de Salamanca Con patrimonio nacional Pude dialogar a lo largo de un largo verano Con él y con Enrique Fierro Su segundo compañero del que después hablaré Y lo que más me llamaba la atención Es la constante pregunta Hacia qué películas has visto Qué música escuchas Yo tenía que escoger los poemas con ella Pero hablábamos de absolutamente todo Bueno, de la curiosidad se desgajan Otras dos características Muy importantes también De su personalidad literaria Su sentido del humor Su fina ironía Es una mujer muy aguda Muy perspicaz Se observa en sus conversaciones En sus entrevistas Y también en sus prosas poéticas Sus aforismos Y su poesía Es muy inteligente El humor creo que es una de las formas Más elevadas de inteligencia Y ella siempre hace gala de ello Y... Bueno, y por otra parte También se desgaja de esta curiosidad Creo esa enorme vitalidad Y esa apertura constante a la maravilla A pesar de que a veces sea escéptica Sea pesimista Con temas como la educación La cultura La ciencia La tecnología Sigue abierta a todas las posibilidades Que ofrece el mundo Bueno La segunda característica De su personalidad literaria Junto a... Al asombro A esa curiosidad Es el rigor Es una mujer absolutamente rigurosa Y dedicada Al lenguaje A la forma A la métrica A la estructura Porque métrica Tienen sobre todo Los primeros poemas Los últimos no tanto Son menos clásicos Están más escritos En verso libre Pero es una escritora Profundamente proteica Que cambia constantemente Su discurso Y su manera de decir Es una inconformista Y es una mujer Que arriesga Busca siempre Nuevas formas de expresarse Nuevas ontologías Se observa Luego lo veremos A partir del periodo mexicano Ella da un quiebre total En su trayectoria Y experimenta Con otros modos En contacto Con Octavio Paz Y todo lo que él le aporta Sobre este rigor entonces Sobre este esfuerzo Necesario En la creación Porque con curiosidad Solo no basta Hay que trabajar Como dice Arnaud Daniel El probador provenzal Hay que pulir La joya Constantemente Hay que quitar Lo que sobra Hay que ir al hueso A lo esencial Ella se queda Al final Sobre todo En los últimos libros Con un despojamiento total Y con una precisión De la que ahora Hablaremos también Dice sobre este rigor Sobre esta dedicación Esta exigencia extrema Y este esfuerzo En el primer plano De la poesía Debe estar El lenguaje Ese es el tema Lo que me mueve A escribirlo Es él La búsqueda De lo que ya No se va a dar Es una poesía Y una creación Toda la suya Profundamente intelectual Y metalingüística El lenguaje Es uno de los grandes temas Como veremos En la mayor parte De los poemas Es decir El lenguaje Es protagónico En la medida En que es fundamental El trabajo Que hay detrás Pero también Es un tema Es una palabra Constante En sus poemarios Y claro De lo que se trata Es de apresar Ese misterio Ese inspiración Ese meteoro Según dice Wallace Stevens Y tratar de verbalizarlo De materializarlo Con exactitud En el poema Como dice Alberto Villanueva Que es un crítico literario Y gran amigo De Ida Vitale Ha estado ahora En la entrega Al premio Cervantes En Alcalá Alberto Villanueva Dice de los poemas De Ida Y de su precisión lingüística Lo siguiente Las palabras Quedan vibrando Como cuchillos Recién lanzados Y allí En la vibración misma El texto se disipa Y resucita la palabra Palabras como cuchillos Recién lanzados Con esa precisión Y dan directos A la emoción Y con ese despojamiento Esa búsqueda De la palabra Exacta y ligera Que queda vibrando Se habla aquí también De resucitar Toda esta terminología Del resucitar La luz La iluminación Acompañan mucho también Su manera de concebir El misterio Y el prodigio De la poesía Veremos después también La tercera cita También me interesa mucho Dice Ida Vitale La obra de arte Siempre nace por cesárea Es decir Es artificio No basta con la inspiración No basta con la chispa O el misterio Sino que hay que trabajar Otra metáfora Que se utiliza Y que ella utiliza Para hablar de la creación Es la del campo quirúrgico Es un campo de operaciones quirúrgico Donde el poeta Es como un cirujano Que tiene que cortar Diseccionar Escoger ¿No? Bueno Hasta ese punto Ella experimenta Con nuevas Con una combinatoria Que puede ser infinita ¿No? Matemática Y muy metódica Es una tarea Seria Como vamos a ver La de escribir poesía Y también arriesgada Y en tercer lugar Claro el talento El chispazo O el misterio Como lo suele llamar Ida Vitale Ella percibe La herida esencial Del lenguaje Y la plasma Con alta temperatura En sus poemas Porque claro Con curiosidad Y rigor No tenemos necesariamente Un poema Necesitamos Ese talento Esa inspiración Esa iluminación Bueno Paso ahora A hablar un poquito De su trayectoria vital Aunque seguramente Muchas personas De las aquí presentes La conozcan Y quizá luego Podemos conversar Sobre ello Pero sí quiero presentarla Y hacer una Trazar una mínima semblanza Ida Vitale Nace en el año 1923 En Montevideo En el seno De una familia Bastante culta Cosmopolita Como es habitual En esas décadas En el Uruguay Es una familia De pedagogos De educadores De maestros De origen italiano Hereda de su tía El nombre Y también El nombre Ida Ella es Ida Ophelia Vitale D'Amico Pero también Hereda la fascinación Por la botánica Por los animales Por los libros En la entrega Del premio Reina No Reina Sofía En el premio Cervantes Que fue hace un mes Ella recordó Su discurso No sé si lo han podido Escuchar A su abuelo Garibaldino Que vino con Ariosto Y el Quijote Desde Italia Esta familia Entonces Tenía una Nutrida biblioteca Pero donde Predominaban libros De pedagogía O didáctica Y no había Mucha poesía Ida Vitale Dice que había Un vacío Que era la poesía Y a veces Reconoce que la pedagogía Y la poesía Pueden estar reñidas Dice Afortunadamente Tuve el estímulo De mi familia Tuve también Una formación ética Y la ética Si puede estar muy cerca De la poesía De Clara Ida Vitale Y eso me hizo Dirigirme Justo a la carencia Y leer Y a partir de entonces Interesarme por la poesía En esa biblioteca Hay dos libros Iniciáticos Que la marcan mucho En ese periodo infantil Juvenil Y también en su madurez Siempre lo recuerda Que son El libro de Selma Lagerlof El maravilloso viaje De Neil Olgerson Que para ella fue Fundamental Fue crucial Y también Los poemas De Gabriela Mistral Si han escuchado Alguna entrevista O la han oído hablar Siempre recuerda A una maestra Que le hizo aprender Un poema de Gabriela Mistral Que ella no entendía En absoluto Y a partir de lo Ininteligible De ese poema Empezó Como un reto Por esa curiosidad Que decíamos A tratar de Desentrañar Y aprender Bueno Inició estudios de derecho En la Universidad de la República Pero rápidamente Los cambió Por estudios de letras Dice Por tener el derecho A leer Con su sentido El humor habitual Cambia el derecho Por el derecho Al leer lo que quisiera Y tiene maestros Muy reconocidos Muy importantes Como Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez Y José Bergamín Españoles transterrados De la Guerra Civil Española Comenzaba su periplo Su andadura En el exilio Y Juan Ramón Selecciona A varios poetas Jóvenes uruguayos Para una muestra Que hizo en Buenos Aires En el año 47 De la poesía De Ida Vitale Desfaca El encanto Y el misterio Por su parte José Bergamín Es recordado Por Ida Vitale Como un maestro En el sentido pleno Del término Porque le dio Infinitas lecturas De lo más variadas Era un hombre Muy ecléctico Entonces Le acercó Por ejemplo Octavio Paz Al que más tarde Conocería A los románticos A los románticos alemanes A André Malgo Por ejemplo A María Zambrano Y recuerda también Que era muy generoso Con su tiempo Bergamín le regaló Un libro De Monteverdi Otra de las pasiones De Ida Vitale Irreemplazables Es la música Junto a la poesía Le regaló Un libro de Monteverdi Con un acróstico Escrito por Bergamín Con el nombre De Ida Vitale Que ha donado A la caja de las letras Del Instituto Cervantes Hace un mes Porque dice que era Su libro más valioso Y no sabía qué hacer con él Y lo ha donado A la caja de los libros Bueno Entonces ellos dos Fueron muy importantes En esa formación estética Por otra parte Ida Vitale Se ascribe A la generación Del 45 O generación crítica Un grupo fundamental De la literatura Uruguaya Del siglo XX Después De la generación Del 900 Del modernismo Con Rodó Julio Herrera y Reisí Demir Agustini Hay un segundo momento Esencial Que es La generación del 45 Ida Como es una polemista Nata Discrepa De que pertenezca A tal generación Ella dice Que no necesariamente Que compartieron Unos años De aprendizaje Y formación intelectual Humana y amistad Pero no cree Formar parte del grupo En este grupo Hay nombres tan importantes Como Idea Vilariño Amanda Berenguer Ángel Rama El primer esposo De Ida Vitale Con el que se casa En el 50 Y del que tiene Sus dos hijos Claudio y Amparo También Mario Benedetti Quizá de todos El más preocupado Por la realidad Contingente Urgente En eso quizá Discrepa Ida Vitale Que tiene un espíritu Como decía Antes humanista Y mucho más Abierto a lo lingüístico A lo cultural Y la preocupación política No es tan Tan importante en ella En su poesía al menos Este grupo Es importante Porque es también El primer momento En que los escritores Poetas Narradores Ensayistas Ángel Rama Gran autor De la ciudad letrada Empiezan a interesarse Por el periodismo cultural Y se aglutinan En torno a revistas Como Kinamen Marcha Sobre todo Los Callas De la licorna Que dirigiera Susana Soca Otra gran escritora Uruguaya Entonces No solamente Se interesan Por la creación Sino Por la crítica literaria Por el conocimiento En sentido amplio Y escriben Son divulgadores También de la cultura Esa es la gran Por eso tiene tanta importancia Esta generación Ida Vitale En estos años Empieza a traducir Sobre todo Del italiano y del francés Sus dos lenguas más queridas Traduce muchísimo A Pasolini Por ejemplo A Eugenia Montale A Simón de Beauvoir A Gaston Bachelard A Duna Vance Traduce del inglés también Entonces Y un poquito del alemán Muy puntualmente Y del portugués También publica reseñas De crítica musical Y reseñas literarias Especialmente de teatro Y poesía Y empieza a rescatar Algunos autores Que en aquel momento Eran considerados raros Ella Bueno Hay toda una teoría Sobre la rareza En Uruguay Los escritores excéntricos Etcétera Pero rescata Felizberto Hernández Hoy día Ya no es raro Afortunadamente Es canónico Pero en aquellos años Si lo era También rescata A Casaravilla Lemos O a Julio Herrera y Reisí Que era otro de sus favoritos Incluso Oneti Era raro en esa época todavía Que yo creo que fue Ha sido el premio Cervantes Anterior a vida ¿Verdad? Yo creo que después de Oneti No ha habido El siguiente ha sido ya Ida Vitar O sea, hacía muchísimos años Bueno En el 74 Por causa de la dictadura Cívico-militar Que asola el Uruguay Decide salir al exilio Con su segunda pareja Su compañero Pero sería Hasta hace tres años Que falleció Prematuramente Enrique Cierro Otro gran crítico literario Y poeta Que va a ser editado Próximamente Por Tusquets en España Se va a editar Toda la poesía completa De Enrique Cierro Con él Primero está en Venezuela Pero en muy poquito tiempo Porque era un momento También convulso Decide ir a México Y México para ella Supone una apertura Mental Afectiva Intelectual Se le abre En todos los horizontes El exilio para ella No es una herida No es un trauma Dice que realmente Fue un periodo De enriquecimiento Extraordinario Tuvo mucha suerte Porque nada más llegar Conoció A Efraín Huerta A Octavio Paz Que le abre las puertas De vuelta Escribe en vuelta Escribe en plural Hasta hace muy pocos años Todavía publicaba inéditos En letras libres De 2015 Yo creo que es su último poema En letras libres También trabaja En el Colegio de México Dando clases Ya había sido profesora De secundaria En Montevideo Y en México Continúa la tarea docente Traduce Para el Fondo de Cultura Económica Bueno es un periodo Enormemente productivo También conoce A otros intelectuales No mexicanos Uno de los que siempre recuerda Es Álvaro Mutis Que vivía en aquel momento En México Y todas estas memorias Si les interesa De la etapa mexicana Que son más o menos 8 o 10 años Están en Se acaban de publicar También en España En la editorial Lumen El libro se llama Shakespeare Palace Porque vivían Esto es una anécdota curiosa Vivían en un edificio Afectado por el terremoto Del 57 En México De Efe Estaba totalmente desmoronado Y bueno Estas memorias Estas andanzas Se llaman así Shakespeare Palace Mosaicos de mi vida En México Y acaba de ser publicado Y son deliciosas Ahí podemos Aparte de la sintaxis Y la prosa impecable Vemos ese sentido Del humor Tan agudo Al que me refería Antes Bien En el 85 Vuelven a Uruguay Porque Enrique Cierro Es nombrado director De la Biblioteca Nacional Solamente permanecen En el país Cinco años Y se van A la Universidad La de Austin En Texas En ese periodo De vuelta a Montevideo Recuperan parte De sus amistades Que no eran exclusivamente Uruguayas Pues están Escritores como Gonzalo Rojas Nicanor Parra De Chile O Alberto Guirri María Elena Wals Olga Orozco Pero deciden ir A Estados Unidos Donde disfrutan Porque realmente Lo dice así Ida Es una experiencia Muy placentera La de las bibliotecas De las universidades norteamericanas Y de la Universidad de Austin Donde trabajaba Como profesor Enrique Cierro Solamente vuelve a Uruguay Hace tres años Después del fallecimiento De Enrique Cierro Y en el momento De obtención De todas las distinciones Importantes De la literatura hispánica El premio El primero que obtuvo Es el Alfonso Reyes En 2014 En 2015 El premio Reina Sofía De poesía iberoamericana En España El premio García Lorca Federico García Lorca En 2015 Después consiguió también El premio De la Feria del Libro De Guadalajara En México El más Jacob Y finalmente El premio Cervantes En el año 2018 El máximo galardón De las letras hispánicas Bueno Ahora voy a recordar Algunos títulos importantes No están todos Pero sí los más representativos De su obra creativa Los primeros La luz de esta memoria Del año 49 Palabra dada Del 53 Cada uno en su noche Del 60 Y paso a paso Del 63 Son los libros Más clásicos De raigambre Más clásica Son profundamente barrocos Se busca una métrica También clásica En los primeros años Practica el soneto Ella dice que simplemente Es un adiestramiento Reniega totalmente De los sonetos A día de hoy Practica el sonido Pero en esos años No solamente en la forma En las estructuras Pero también en el tema Están presentes Las vanitas barrocas El tempus fugit La obsesión por la muerte Tan propia de la juventud El amor Como salvación Más adelante Va a ser el lenguaje La salvación Pero en ese momento Todavía El amor es el refugio Oidor Andante Es el libro Que marca El quiebre en su trayectoria Está ya escrito en México Fíjense en el título Que ya muestra Su carácter experimental En el hecho de que Acaba con dos puntos Que a todo el mundo Se lo olvida poner Ida se queja Los dos puntos Implican una complicidad Con el lector Muy postmoderna Y aquí ya empieza El ludismo El juego léxico Semántico El humor La paranomasia Es otro tipo de barroco Digamos Nunca es leve O podría ser Ida vital En su creación Leve O ligera En el sentido De Calvino Solamente De las propuestas Para el próximo milenio Porque es muy profundo Todo lo que escribe siempre Cuando juega Y experimenta Y cuando está seria Siempre Es profunda Léxico de No Jardín de Silice Antes Es otro libro Muy hermético También Complejo Léxico de afinidades En cambio Si no han leído Ida vital Antes Les recomiendo Que empiecen por este libro Porque es una suerte De diccionario Arbitrario Y delicioso De palabras Que a ella le gustan Que pueden ser Perseidas O Félix Berto Por ejemplo Hace definiciones Muy divertidas Con un tono humorístico Es prosa Léxico de afinidades También es prosa Donde vuela El camaleón El ABC De Biobook Que es un libro De aforismos Lleno de pensamientos Máximas Reflexiones También con mucho sentido Del humor Y mucha inteligencia Y para mí Dos de los libros Más logrados Espléndidos Son Trema Y Mella Y Criba Son poemarios Los dos De 2005 Y 2010 Los dos editados En Valencia En la editorial Pretextos Yo creo que ella también Son los que más aprecia A día de hoy Y son libros extraordinarios Bueno Vamos a pasar ya Al título A explicar Por qué el título De la conferencia Se titula Alrededor de la palabra Se ha reunido la nieve Bueno la nieve Me lo acaba de decir El embajador Puede ser muy bien acogida ¿Verdad? Según qué momentos Por la luz que trae Claro Por la luz y por la belleza Y ese verso En principio Nos remite a belleza Y a luz Y a precisión La nieve En torno a la palabra Sin embargo Es un verso Que si lo ubicamos En su contexto Es más complejo Es de Portzelán El poeta Que perdió Como sabemos A su familia En un campo de concentración Y que se acabaría Suicidando En el puente Migabo O sea que es un Verso Que puede hacer alusión A la salvación A través de la palabra Del lenguaje A su belleza Pero también Al tormento A lo fosilizado A lo congelado Y a la muerte Leo el poema Que es muy breve No está aquí Pero es muy breve Porque lo que hace Ira Vital En el poema Es utilizar ese verso De Portzelán Y añadir Otros cuatro Dice Alrededor de la palabra Esa búsqueda De la exactitud Remite también A Malarme Me gustaría Ahora Enunciar Las tres Designaciones O definiciones Que da de la poesía Aida Vital Para que nos ayuden En la tarea De apresar Sus poemas Y sus versos Que es lo que vamos a tratar De hacer a continuación Ida Vital Utiliza Además de la metáfora Del campo quirúrgico Y la operación Por cesaria Para hablar De la creación Dice que La poesía Es un campo minado Y el poeta Es un soldado raso En ese campo minado Que tiene que ir Sorteando Peligros Escollos Obstáculos Es un oficio Por tanto De riesgo El de escribir Es un oficio difícil La segunda metáfora Que utiliza Es precisamente La del puente La poesía es un puente Como ese puente Migabó Dice además Desde el que se arroja El atormentado Porcelán Es un puente Lleno de grietas De fisuras Es un puente frágil La tarea De escritura También es una tarea Frágil Que implica Una delicadeza Especial Y una disección Como hemos visto Y la tercera imagen Que utiliza Es la de un muro Que sería el mundo La realidad Y la tela Sobre ese muro Sería la poesía La creación Si la tela Es capaz de reproducir Todas las sinuosidades Todas las formas Las rugosidades Del muro Reproducirá Un paisaje vivo Y ese paisaje vivo Es la poesía de calidad Esas tres metáforas Se utiliza Para hablar entonces De la creación Con todo esto Lo que quiero decir Es que para Ida Vitale Como he adelantado El mundo Está hecho de lenguaje El universo Es un universo De papel También Guilón de Poitiers Duque de Aquitania Allá en la época provenzal En el siglo XII En Francia Se propone Escribir un poema Sobre la nada Y lo consigue Gustave Flaubert Siglos más tarde Quiere escribir Una novela Sobre nada Y más ni menos Que Madame Bovary Ida Vitale Dice que Hasta para nombrar La nada Dice literalmente Hasta para nombrar La nada Hay que esforzarse Esa nada Esas pequeñas Nadas cotidianas Esas cosas Imperceptibles Del día a día Esos quehaceres Constituyen el todo Al final Que es sobre lo que habla El lenguaje La palabra Ese todo Que puede ser Algo como Lo vamos a ver En los poemas El aleteo De una mariposa El canto De un sinsonte Cómo da la luz Y se refleja Sobre las hojas De un árbol Cómo cambian Las estaciones Se trata entonces De reunir la nieve En torno a la palabra De verbalizarla Primero Como decía antes Se tiene que producir Ese fogonazo Ese chispazo Ese meteoro Y una vez Que esto se produce Hay una operación Casi alquímica La crítica francesa Michelle Gamond Dice que la creación De hidravital Es alquímica Realmente hay un aquilatamiento Hay una transfiguración A través del lenguaje Ella observa Es una observadora De la realidad Del mundo De una manera detenida Y después trata De plasmarlo Una vez que se ha producido Ese momento de lucidez O enajenación También ¿No? Que va muy en la línea De lo que dice Gambo Se trata entonces De devolver A esas palabras De la tribu En designación De Malarme De devolvernoslas A los lectores Renovadas Que nos estén diciendo De otra manera Los universales Y ella lo hace Con una indagación Léxica Semántica Fónica Para transformar Esa materialidad Del mundo En En Lenguaje Bueno Su gran tema Entonces Es el lenguaje Pero De la mano Del mundo Y La escritura Y esto lo vamos a ver En algún poema A continuación Proporciona Cuando se consigue Realmente Trasladar Con esa precisión Con ese Dardo a quemarropa Así lo llama Enrique Fierro Esa palabra Que antes Era definida Como un cuchillo Que va directo Y preciso Enrique Fierro Dice Dardo a quemarropa La exactitud ¿No? La cifra Del paraíso La precisión Lingüística Y eso Cuando se consigue Proporciona Una felicidad Y una plenitud Inaudita Como muestran Varios de sus poemas Bien Antes de adentrarnos En los poemas Voy a Leer estas dos citas Que podrían estar Presididas Por una Primera También de un cubano De José Lezamalima Que sería Solo lo difícil Es estimulante Que se aviene muy bien Con la mirada Y el espíritu De Ida Vitale Y estas otras dos Paul Serang Es un poema Dice Vino 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 una palabra Vino Vino a través De la noche Quería iluminar Quería iluminar Bueno Es la poética De Ida Vitale Tal cual Esa palabra Que viene Que hay que rapar En una iluminación Cintio Bittier El escritor cubano Dice lo siguiente Se van quedando atrás Tantas palabras ¿De qué sirvieron nunca? ¿Qué gloria hubo Alguna vez Sin ellas? La palabra Vamos a ver Como una de las grandes Protagonistas Y aquí traigo unos poemas Para mostrar esto Que he contado De Oidor Andante Este libro tan experimental Tenemos este poema Que dice La palabra Bueno el vocablo El término palabra Se repite constantemente Expectantes palabras Expectantes palabras Fabulosas en sí Promesas de sentidos posibles Airosas Aéreas 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 Airadas Ariadnas Un breve error Un breve error Las vuelve ornamentales Su indescriptible exactitud Nos borra Como vemos ahí Ese juego humorístico También semántico Fónico Esa búsqueda De lo que no es adorno De lo esencial Del nudo Del despojamiento Del hueso De la poesía Y la exactitud Tenemos también Mes de mayo Fijaos La escritura Los protocolos de escritura Todo lo que tiene que ver Con ese espacio Y ese momento Invaden los poemas Escribo 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 Y no conduzco a nada A nadie Las palabras Se espantan de mí Como palomas Sordamente crepitan Arraigan en su terreno oscuro Se prevalecen con escrúpulo fino Del innegable escándalo Por sobre la imprecisa Escrita sombra Me importa más amarte Es uno de los pocos poemas En que el amor Ocupa ese espacio De la salvación Normalmente es el lenguaje El que tiene la prioridad Aquí, bueno Con esa imagen bellísima De las palabras Que se escapan como palomas Normalmente cuando habla De la distracción Cuando escribe Siempre utiliza animales Una mariposa El otoño Que es como La pata de un perro Dice La paloma La distraen del oficio ¿No? Y de esa precisión Esa escrita sombra La palabra infinito Es otro de los poemas Más conocidos también La palabra infinito Es infinita La palabra misterio Es misteriosa Ambas son infinitas Misteriosas Sílaba a sílaba Intentas convocarlas Sin que una luz Anuncie su dominio Una sombra señale A qué distancia de ellas Está la opacidad En que te mueves Van a algún punto Del resplandor Y anidan Cuando las dejas libres En el aire Esperando que un ala Inexplicable Te lleve hasta su vuelo Es más que su sabor El gusto de la vida Bueno, esa distancia Con respecto al ideal No se puede interpretar Es que te quedas tan impresionado Mariposa, poema Este es muy divertido Lo voy a leer Porque el alete de una mariposa La distrae de la escritura Y el poema acaba siendo Sobre la mariposa En el aire estaba Impreciso Tenue el poema Imprecisa también Llegó la mariposa nocturna Ni hermosa ni agorera A perderse entre biombos de papeles La deshilada Débil cinta de palabras Se disipó con ella ¿Volverán ambas? Quizás en un momento de la noche Cuando ya no quiera escribir Algo más saborero Acaso Que esta escondida mariposa Que evita la luz Como las bichas ¿No? Acabase Maravilloso No, tienen que leerla Porque es Otoño Aquí lo mismo Es el otoño Bueno Dice la metáfora del perro ¿No? Dice otoño Perro de cariñosa pata impertinente Mueve las hojas de los libros Reclama que se atienda Las fascinantes suyas Que en vano pasan del verde Al oro Al rojo Al púrpura Como en la distracción La palabra precisa Que pierdes para siempre ¿No? La belleza de ese presente De ese otoño Accidentes nocturnos Es un poema Que estaba inédito Hasta el año 2015 Y nos lo donó Para esta antología Y muestra también Esa salvación ¿No? Por el lenguaje Dice Palabras minuciosas Si te acuestas Te comunican sus preocupaciones Los árboles y el viento Te argumentan Juntos Diciéndote lo irrefutable Y hasta es posible Que aparezca un grillo Que en medio del desvelo De tu noche Cante para indicarte Tus errores Si cae un aguacero Va a decirte Cosas finas Que punzan Y te dejan El alma hay Como un alfiletero Solo abrirte A la música Te salva Ella La necesaria Te remite Un poco menos árida La almohada Suave delfín Dispuesto a acompañarte Lejos de agobios Y reconvenciones Entre los raros mapas De la noche Juega a acertar Las sílabas precisas Que suenen como notas Como gloria Que acepte ella Para que te acunen Y suplan Los destrozos De los días Otra vez el lenguaje Verdad Como salvación Bueno Muy ligado Al tema del lenguaje Que como vemos Es primordial Es crucial Está el tema del tiempo Y el tema del amor Que sufren una evolución A lo largo de toda su trayectoria El tiempo En los primeros poemarios Como hemos dicho antes Es un tiempo En clave barroca En clave macabra Habla de esa fugacidad De la vida Poniendo énfasis Digamos En lo más terrible ¿No? Como por ejemplo El rosa inútil Aquí se puede ver Es casi una vanita Parece un cuadro De Valdés Leal ¿No? El pintor andaluz Dice Hoy desde un viento triste Sola como en el canto He visto al aire abrirse Vanamente en preguntas La inútil rosa abierta Duerme para su muerte ¿De quién es la culpa? ¿A quién golpear el nombre? Esta pregunta metafísica Espiritual Por la trascendencia La tiene en sus primeros poemarios Y en la juventud Y luego la abandonaría De hecho Me gustaría después Terminar la presentación Con Ida Vitale Recitando un poema suyo Que representa muy bien Esa concepción del mundo En la que cree en el asombro Y en el prodigio diario Pero no cree en nada más Sin embargo En la juventud Si se pregunta Por el más allá Bueno, Día acabado Es otro poema en la misma línea Quizá es más carpe die En este que Tempus quid Pero pone también el énfasis En el paso del tiempo Ese tiempo Con los años Es visto Con otra serenidad Es capaz de contemplar El mundo que la rodea El mundo circundante También en complicidad Con el compañero Siempre está muy unida Esa contemplación del mundo Y la escritura Con el amor Que es el amor De su compañero Bueno, tengo demasiados No sé cómo vamos de tiempo Santiago ¿Vamos bien? Para que haya después Que algo Alberto ha salido Justo Bien, entonces Este no lo voy a leer Porque son demasiados Quizá Pero este es el que Después va a recitar ella Este mundo Para mí es uno de sus poemas Más excepcionales Y muestra Bueno Ese deseo De arraigarse En lo que conocemos Que es este mundo Sin más allá Seguro de muerte Si me interesa Porque Ay, pero se me ha descolocado Yo creo Bueno, yo creo que solo me falta El último verso Está ahí Abajo Está abajo Está abajo Está abajo Ni más No es eso No pasa nada Es Fía en la salvación Por la palabra Sé que termina así Pero no veo la palabra No pasa nada Este sí me interesa Porque para que veamos Esa evolución En la mirada Hacia el tiempo La vida La muerte En Media y Criba Que es uno de sus últimos libros Con este divertido menisco Muestra que El tiempo Es visto con otra calma Con otra serenidad Con otra Con una aceptación Mucho mayor ¿No? Dice Menisco Y se ve aquí también Su sentido del humor Nuevamente Por donde pasa el peso De la vida Algo falló Falleba mal cerrada Y entró un poco de mal No lo terrible Un desnivel de piedra Y un descuido La porosa sustancia El no visto cartílago Almohadilla ignorada Entre frágiles cóndilos Tan inútiles Se desgarró En su secreto nido Como pasaron años Tan clementes Es justo ahora Que la muerte llame Con este sobrio Casi mudo Aviso Bueno y el amor Como digo Al principio Bueno El amor es visto Como un don Como un regalo Inesperado Como una escala De alegría Dice en varios momentos Como en este poema Misterios De cada uno En su noche Para pasar a ser En cambio La complicidad La compañía La firmeza ¿No? Este poema Que le dedica Enrique Fierro Y que es También extraordinario ¿No? Dice Lo firme Con el juego de palabras La Paranomasia Que es uno de los mecanismos Que más utiliza Tanto en prosa Como en poesía Dice Firme firma La tuya Puesta sobre mi vida Sobre mis silvanes Y pespuntes Quizás no necesarios Como suelen No serlo Las preguntas Que no vienen Seguidas de respuestas Pero daimones Mediadores Frente a la cual Orienta memoria Y sus desgarros Que buscan Volverme a rapos La tela Que fue firme Que fue vida Donde tú firmes Bueno Y ese amor Además Es un amor Hemos dicho Que es una mujer humanista ¿No? Que ama La naturaleza La cultura Y al ser humano ¿No? Y mi homenaje Es uno de los poemas También Donde muestra Su gratitud Hacia Hacia el mundo Yo creo que para concluir Vamos a escucharla Ella Tengo La grabación Es muy antigua Se escucha una ida vital Con otra voz ¿No? Más joven Y me gustaría Por lo menos Escuchar el poema Que se titula Este mundo Si nos va tiempo a más Pues Vamos ya sobre la hora ¿Verdad? Pero podemos escucharlo Y para adaptar Ella las franitas A ver Vamos a poner Eso ¿Por qué me dan la ¿Los ponen a los tres? Sí, sí, sí Este mundo Solo acepto Este mundo iluminado Cierto Inconstante Mío Solo exalto Su eterno laberinto Y su segura luz Aunque se esconda Despierta O entre sueños Su grave tierra Piso Y es su paciencia En mira Que florece Tiene un círculo Sordo Limbo Acaso Donde a ciegas Aguardo La lluvia El fuego Desencadenados A veces Su luz Cambia Es el infierno A veces Rara vez El paraíso Alguien podrá Quizás Entreabrir puertas Ver más allá Promesas Sucesiones Yo solo en él Habito De él espero Y hay suficiente Asombro En él estoy Me quede Renaciera Cambios Cambios Puede cambiar La vida Sus ramas Como un árbol Cambia la suya Desde el verde Hasta el otoño Puede Pilar Oscuro Suplicio Oscuro Puede Recubrirse De frutos Como un mes De verano Ah Puede También Caer Caer No sé Hasta dónde Como cae El poema O el amor En la noche Hasta no sé Qué fondo Duro Y ciego Y terrible Tocando El agua Amado El manantial Del miedo Y el último Escritura Paso a paso Paso a paso De pronto Vendrá el viento Y será otoño Se va el verano Y cae algún recuerdo Y baja otro escalón Sin ser notada La vida De amarillo En amarillo Adiós Atrás El paso Que no he dado La insegura amistad Apenas sueña Será otoño De pronto No hay ya tiempo Perdí un mágico Doble De mi nombre Un pasajero Signo Que pudo hacer El mundo Más exacto Perdí la paz La guerra Perdí acaso La vida Y acaso No gané Para la muerte En el vacío Espacio Alguien Entañe Una cuerda Poco a poco Ya es otoño Tan pronto No hay ya tiempo Si tienes alguna pregunta O comentario Observación Sí Yo tengo dos preguntas Me interesaría una reflexión suya Primero sobre La teoría que tiene ella De la creación poética o artística Porque me parece reconocer algo De las escuelas estructuralistas O semiológicas francesas Ya que ella tenía tanto interés en esta lengua Me gustaría saber si existe algún tipo de Prueba De que ella estuvo conectada con este pensamiento Alguna declaración de ella O algún documento que lo demuestre ¿No? Porque me parece ver algo en su concepción De la creación artística Eso es el primer Y otra pregunta más Para que me responda las dos A pesar de todo lo que dice el lenguaje Yo me doy cuenta Que ella de alguna manera Prioriza el contenido Incluso el contenido filosófico Y teniendo en cuenta Que ella estuvo relacionada con Sanbrano Que también pensó ese tema Me gustaría saber Si ella tiene alguna reflexión Sobre poesía y filosofía Le interesa mucho la filosofía Voy a empezar por esta segunda Es una lectora voraz Y está absolutamente al día de todo En mis conversaciones con ella Hablamos de Giorgio Agamben Por ejemplo El filósofo italiano Que le interesa muchísimo Del alemán Peter Sloterdijk Que en algún momento cita Y pone epígrafes Acerca de Sobre todo en el libro Normas para el parque humano Le interesa mucho el pensamiento Sí María Zambrano Yo creo que la leyó En sus años Pero no estoy segura De si se conocieron Si tuvieron algún vínculo Y con respecto a la reflexión De María Zambrano Que es tan amplísima además Porque María Zambrano Trabaja sobre muchísimas cosas ¿Verdad? Desde el pensamiento Desde la filosofía También desde la política Tiene incluso una preocupación De género María Zambrano Que Ida Vital No tiene tan acentuada Por cierto Entonces sí Le interesa muchísimo El pensamiento Y estrictamente contemporáneo También Heidegger Que también Hannah Arendt Por ejemplo Antes hablábamos De Paul Celan Le interesa mucho Toda la filosofía Que viene en esa época De la Segunda Guerra Mundial Adorno Hannah Arendt Walter Benjamin Pero Ella no es muy dada a teorizar De hecho Esas tres metáforas Que yo he utilizado Para hablar de la creación poética Casi hay que sacárselas Con sacacorchos No quiere teorizar Sobre la poesía Porque cree que es un misterio Realmente ella sabe Que está todo ese trabajo detrás Esa disección Etcétera Y efectivamente Hay mucho de contenido Al final los temas Son los universales El amor La muerte Pero también Es muy curioso Esa beta metalingüística Metaliteraria Que no todos los poetas La tienen Esos poemas Sobre el lenguaje Ella tiene infinidad De poemas Sobre el lenguaje Aunque hable también De otras cosas Y bueno Con respecto al formalismo Y al estructuralismo Y no lo supongo Que lo conozco Claro es una mujer Extremadamente culta Pero sí Y puede tener en común Ese rigor Ese espíritu De clasificación De taxonomía Esa cosa rígida Un poco Pero Yo no creo Que haya una Influencia directa Conoce Claro El estructuralismo Pero Muchas gracias Por las preguntas Por cierto Me he acordado de una cosa Pero bueno Antes vamos a seguir Dando para No digan Es que se le olvida No es que A raíz de la presentación Que hizo el embajador Donde rescató Otros nombres De poetas uruguayas Juan Adivar Burú Dermir Agustini Idea Vilariño Estaría también Circe Maya Por ejemplo Cristina Peri Rossi Hay muchísimas Bueno La explosión poética En Uruguay Muchos de ustedes lo son Saben que es Inaudita Hay muchísima Creatividad Hay mucha escritura De mujeres Y muchas poetas mujeres Pero es curioso Que Ida Vitale No tiene esa preocupación De género Yo trataba De que ella Me manifestara Su opinión Acerca de la igualdad Y ella dice Que es que Para ella Ella nació en un mundo En el que era igualitario Y que ella no lo vivió Y Enrique Fierro Le discutía siempre Y le decía Bueno Ida tuviste esa suerte Pero no todas las mujeres Dice No es que yo Sin embargo Tiene un poema Que es el único Que pude rescatar Y lo podemos leer Que se llama Fortuna Donde expone Que ella se sabe afortunada Ella no quiere reivindicar Porque no lo ha necesitado Dice Pero sabe que tiene Que es una privilegiada Entonces me gustaría leerlo Fortuna Dice Por años Disfrutar del error Y de su enmienda Haber podido hablar Caminar libre No existir mutilada No entrar O sí En iglesias Leer Oír la música querida Ser en la noche Ser en la noche Un ser Como en el día No ser casada En un negocio Medida en cabras Sufrir gobierno De parientes O legal lapidación No desfilar ya nunca Y no admitir palabras Que pongan en la sangre Limaduras de hierro Descubrir por ti misma Otro ser No previsto En el puente De la mirada Ser humano Y mujer Ni más ni menos Bueno esto basta Adelante Que le corten Y le interrumpen No que vale El mismo libro Que le iba a preguntar De pronto Todo de pronto Es nada ¿No? Sí Usted Es editor En ese libro Julán Toro Así Eso es lo que le quería preguntar Porque lo que está en Google Es muy poquito Lo que dice Pero mete horas Es que se ha trabajado poco La creación de Ida Vitale Este libro también Este es otro librito Pero que tiene muy poca difusión Porque lo edita Ediciones Universidades Salamanca Se llama Vértigo y desvelo Dimensiones de la creación de Ida Vitale Y son varias conferencias De especialistas Pero hay muy pocos especialistas todavía También en Uruguay Sobre la obra de Ida Vitale Y este todo de pronto es nada Es el libro conmemorativo Que se hace cuando Se da Se otorga el premio Reina Sofía De poesía iberoamericana Entonces fui la antóloga Seleccioné Junto con Ida y con Enrique Los poemas que van en el libro Que son Están en orden cronológico De un paso por toda la trayectoria Y un estudio crítico inicial Sobre Que lo haces tú Sobre su obra Voy a dejar aquí En el Cervantes Así que si les interesa Pueden leerlo A mí sí A los lectores Me afecta mucho esta discusión Porque a mí me ha llevado años En mis tareas de Filosofía del lenguaje y retórica Voy a tratar de De sacar a relucir algo muy importante Porque el lenguaje La palabra lenguaje Habla de la lengua No de la vista No de la vista Ajá Como visual Porque Los seres humanos Primero hablaban La fundamental De la inteligencia Es el lenguaje La fundamental Primero se hablaba Pero de pronto Se obtuvo La necesidad De De traducir De trasladar Los fonemas A una forma visual Y esto ha creado Un problema enorme En nuestra cultura Porque entonces creemos Que la visión Que el lenguaje visual Es el Correcto Y esto no es cierto Lo que sucede con Ida Vitale Disculpe Es que tiene una mirada Muy sinestésica En realidad Todos los sentidos Están presentes Para ella la vista Es primordial El oído también Hemos hablado de la música El olfato Está todo muy relacionado Y con ese espíritu Que tiene Casi es como la teoría De las correspondencias De Baudelaire De todos los sentidos Conectados Los estados anímicos Puestos en la naturaleza Y viceversa Hay como una simbiosis En ella Pero yo creo que ella Privilegia la vista Y a partir de la vista Bueno y también Los otros sentidos Lo pasa la palabra Pero la vista Se ha apoderado De lo oído también O sea Lo verdaderamente fundamental Para la comprensión A través del lenguaje Ha sido Entonces Cuando yo estudié Árabe en España La lengua árabe Me ayudó a entender Algo que es También importante Entender cómo se componen Las palabras A través de Que es a través de Consonantes No de vocales O sea Esto me ha Sobre esto Tengo Infinidad de Es muy interesante Lo que dice Porque a ella también Le preocupa mucho Esa sonoridad Esa materia fónica De los poemas Sí Pero los En árabe Se escriben Solo las consonantes Porque entonces En turco Terrectorie Es la misma palabra Cordis Crde Credit Es la misma Todo esto Crea una necesidad De hacer una separación Como debido Y estudiar No seguir a Aristóteles A Aristóteles Se le Criticó Porque había De un lado Habla de la importancia Del oído Para la vida Y luego Se pasa Al otro lado Y hace Del lenguaje visual Que es más importante Muchas gracias Por su reflexión Que conozca Muchas gracias Muchas gracias Yo estoy curiosa De saber Si se utiliza Su obra En el cine Uruguayo En el cine Sí De qué manera Porque al no ser narradora No tiene Textos que puedan ser adaptados Cinematográficamente No tiene No tiene relatos Lo que escribe en prosa Nunca es una narrativa No hay una trama Escribe pensamientos Aforismos Eh No me deis Pero claro Mira Hay una cosa Una anécdota Curiosa De estos últimos meses Que es que Carlos Maggi Al que no mencioné Que es otro De sus grandes amigos Del grupo del 45 De la generación crítica Tiene una nieta Que es muy amiga De las nietas De Ida Vitale Y ha venido A la entrega Del premio Cervantes En Madrid Y está grabando Y está grabando un documental Sobre todo el periplo Que ha hecho Madrid Barcelona París Y va a salir un documental Sobre esto en Uruguay Pero en el cine No sé tampoco Si las generaciones jóvenes La siguen leyendo En la universidad Yo me imagino que sí Pero no sé Si se acercan tanto A A Ida Vitale No se me ocurre Cómo se podría No, no tuvo una vida Por ejemplo Como Delmir Agustini Ah, biográficamente Se refiere Ah, pues mira Por ahí no hay Claro Delmir Agustini Sí Creo que por su vida Ha hecho Hubo una vida Muy tranquila ¿No? Vida Vitale Entonces en comparación Claro Ah, si se refería No he pensado en eso ¿No? Lo biográfico Puro libro Que yo sepa No hay un documental ¿No? Sobre su vida Gracias Buenas tardes Queda un impactado En ciertas expresiones Que nada poetiza Bredaquilla En la cual Señala que la poesía Es un campo de batalla Y que el soldado Es el poeta Y que tiene que sortear Una serie de espacios Para poder llegar A tanta realidad Que el poeta Y con una Mi pregunta En este caso Mi pedido Es hacerle a usted ¿Cuál es Su expresión Y su reflexión Sobre aquello Que el poeta Tiene que sortear Para poder lograr Su metido? ¿Cuál es la posibilidad Que ese poeta Que quiera alcanzar Su más grande galardón Como ha de serlo conocido Uno de los escollos Es el de la distracción Como hemos visto La concentración Es esencial En el oficio creador Pero otro Es la ornamentación Que ella también lo dice Quiere ir siempre Decíamos al nudo A lo esencial A lo vertebral Al hueso Y se quiere quitar Todo Todo ornamento Creo que La tarea Fundamentalmente En ella Es esa De desbrozar Y quedarse Con las palabras Necesarias Las precisas Que a veces son muy pocas Son poemas muy sintéticos Han visto Son poemas que van a Van directos Como cuchillos Entonces fundamentalmente Yo creo que se refiere A estos Cuando hablamos Del oficio creador Muy bien Gracias Muchas gracias